La sueca Alexandra Larsson, quien saltó la fama gracias a Jorge Lanata y a Marcelo Tinelli hace apenas unos meses, denunció que está siendo extorsionada para que no salga a la luz un video que se filmó en 2008. En ese material supuestamente se la ve manteniendo relaciones sexuales con varios hombres, entre ellos su expareja Leandro Serrat, quien según ella la drogó y la alcoholizó. Algunas informaciones hablan de un allanamiento al domicilio de Larsson, donde se habría secuestrado una computadora en la que estaría la filmación. La llegada de las nuevas tecnologías sumó esta otra forma de extorsión, porque desde la web un material del ámbito privado puede difundirse masivamente con solo hacer un clic. ¿Existe una protección online? ¿Estamos comenzando a transitar una era sin pudor? Hoy en Plan A, extorsión en la web. Y ya que arrancamos contigo, además de tener un licenciado en informática para darnos consejos sobre el buen uso y el doctor especialista en delitos informáticos, también cómo se lleva a cabo este tipo de delitos. ¿Es víctima, fue parte, Juan, de una relación voluntaria, esto que salió a la luz? ¿Qué te parece? Lo que pasa, me parece que lo de la sueca va un poco más lejos si le creemos lo que ella dijo en el video. Como esto hace que sea una sociedad machista, cuando vos decís que hay un video de la sueca, no hacen más todos que preguntar, tener video, tener video, importándole nada de lo que le pasó. Porque ella dice que fue una situación privada, más de una persona de los que no estás viendo se va a haber filmado, sacado foto alguna vez, de ahí a ponerlo en las redes otra cosa, y que a ella la extorsionaron, que la extorsionaba su ex mandándole mensajes o pidiéndole un monto porque si no publicaba el video, y además porque ella dice que fue abusada, que no sabe si la drogaron, si tomó mucho alcohol. Y lo hizo descarnadamente en el programa, en la televisión, y denunciando esto, ¿no? Con lágrimas inclusive. Claro, ella la denuncia la hace justo esa tarde cuando sale a la luz en Infama, donde decían que existía el video de la chica del momento. Nunca tiraron nombre, porque cuando dicen la chica del momento, vos los primeros que te venía, era la sueca de Showmatch, como le dicen todos, que se llama Alexandra, ¿no? La sueca. Sí, sí. Justo esa tarde ella tenía una nota en el 13TV.com, que es la página de Canal 13. Claro. Y aprovecharon y le preguntaron, y ella se quebró, empezó a llorar, y contó la situación. El video no está, creo que sus abogados frenaron el video, me parece que ahora aparecieron también los mensajitos donde vamos a usar el potencial, como usamos todos los periodistas para no quedar pegados. Habrían aparecido los mensajitos donde a ella la amenazaban. Y otras escenas hot, pero en este caso, en el marco de una campaña publicitaria. Sí, las otras escenas son distintas. Son distintas. Las otras escenas te las puedo usar yo para venderte y decirte, tengo un nuevo video de la sueca. Claro. Y el nuevo video lo tengo, pero es una escena publicitaria. Ahora, detrás de esto no subyace un caso mayor, que es el de la prostitución VIP, digo por vínculos con un representante de modelo, su relación laboral. Dejando esa teoría, ¿no? Especialmente lo que dice Alexandra. ¿No te parece que vamos a una situación mucho más grande? No sé en este caso. Que debe haber prostitución VIP, me imagino, lo supongo, me acuerdo un programa que iba los domingos en la televisión, que las primeras filas eran todas chicas, que parecía el programa del Doctor Cosi, eran todos gatos, solo que los otros eran gatos de verdad y acá no. Y vos llamabas y hablabas con alguno de los productores y podías armar algo con alguna de esas chicas. Y el tema famoso de los books de siempre que están a disposición y allí se pueden ver las modelos del Prime Time, por ejemplo. No creo que sea el caso de Alexandra. No, crees que no. Porque ella, insisto, ella fue un video que hizo en su casa. Claro, de cualquier forma parece que estas chicas del momento, como vos las llamás, en este caso, Alexandra, en su momento también, Silvina Luna, parece que frecuentemente recurren a estos videos sexuales y que alguien en su poder los tiene y que después aparecen. ¿Y quién no tiene un videíto? ¿O alguna vez nos fantaseó con filmar o sacar una foto? Claro, pero teniendo tanta exposición, digo. La diferencia en este caso es que participan tres personas. Sí, lo que pasa es que también te traicionan la confianza. Y se dan el marco de una confianza en una casa, en un departamento. Y en casi todos los casos siempre es sex. Entonces habría que tener más bien cuidado con los sex. Claro. Porque cuando aparece el video de Silvina Luna, aparece cuando el protagonista era ex. Claro. Y cuando también esas personalidades empiezan a ser más famosas, ¿no? Claro, la foto de Wanda Nara. Y a tener más dinero. A diferencia de la de Escudero, ¿se acuerdan la foto de Escudero? Sí, sí. Me parece que ya ahí no había nadie que era ex y ahí tiene que... ¡Ay, se filtró, se filtró! Pero hay otro hecho para analizar. Las figuras que están involucradas en este tipo de videos que suben a la web son todas chicas, no actrices de raza o de larga trayectoria, sino que irrumpen con un éxito que se les viene encima. Les guste o no a los Nara, Wanda Nara se hizo famosa por el video, si no, no existía. Por supuesto. Que me parece que ya estos videos son distintos al caso de Pichud, por ejemplo, o un par de jugadores que me acuerdo que ellos se mostraban frente a la cámara. Sí. Con algunos tocamientos en menecundos. Claro. Que ahí vos ya lo estás haciendo público, vos ya estás con otra persona del otro lado, sabés a qué te exponés que el otro te puede estar grabando y ponerlo al aire. Sí. Me parece que es como distinto. Por eso, Horacio Valentini es licenciado en informática, secretario del Colegio de Ingenieros Especialistas de la provincia de Santa Fe. Digo, filmar unas escenas de estas características y que una persona no se dé cuenta que la estén filmando es muy fácil, es complejo, Horacio. Digo, por el caso de esta chica que dice, yo ingresé a una casa, no sabía, me drogaron y no sabía que la filmaban, evidentemente. Puede estar en lo correcto, ¿no? Bueno, lo que cualquiera está expuesto a que sea firmado desde un celular, de cualquier cámara, que no sea factiblemente, digamos, que se dé cuenta ni esté a la vista. Lo que ocurre es que la calidad de esos videos muchas veces no tiene la calidad que se ve en algunos videos. Ahí puede haber un indicio si fue consentido o no, entonces, la calidad de la imagen. Sí, la calidad de la imagen, bueno, hay gente que conoce mucho mejor que yo de eso, depende muy bien de la iluminación, acá mismo en el canal lo estamos viendo. Entonces, es decir, un buen video requiere, además de una fuente de iluminación, por el juego de sombras y todo ese tipo de cosas. Es un tema en el que no soy experto, pero en el que uno rápidamente se da cuenta en el aspecto informático cuando ve un video hecho simplemente desde un celular en forma casera con la iluminación mínima de la casa a un video hecho con una iluminación potente donde se ve con mucha claridad los cuerpos y lo demás, ¿no? Como el cuerpo del delito, el video no está, nadie lo vio, eso no se puede saber. No se puede saber. Ahora, ¿pueden quedar registros en el archivo, en el disco rígido? Porque la justicia allanó ese domicilio y quitó aparentemente el video. Con esto se asegura que nadie lo va a ver, que nadie lo puede piratear, Horacio. Y hoy en día esto es muy difícil, digamos, ese video pudo haber sido reproducido, puede estar guardado en lo que hoy se conoce como la nube, o sea, la persona puede haberlo subido a algún lugar de internet y tenerlo... En cualquier momento puede salir, más allá de la... Si se subió en algún momento a internet y después se eliminó, se bajó, ¿puede quedar también registro en algún lado, más allá de que se haya eliminado de la web? ¿Qué es esta famosa nube? Sí, de hecho, digamos, esta famosa nube es todo un conjunto de computadoras que trabajan en conjunto y donde uno puede, digamos, por ejemplo, hoy existe un recurso como es Google Drive, donde uno puede subir sus archivos y tenerlos como algo privado, es decir, este video podría estar guardado en algún lugar en la nube privado de esta persona que intenta extorsionar. Entonces eso, digamos, habría que localizarlo, y bueno, con una orden judicial, obviamente creo que se puede retirar, pero generalmente muchos de esos sitios guardan copias de seguridad anteriores y esos videos son conservados por la gente que maneja los servidores en algún otro lugar normalmente, simplemente por cuestiones de seguridad. Se dan todas las características de una sextorsión, sexo, extorsión, al doctor Gonzalo Jean George, el chantaje aparece por allí, ¿no? Aparentemente, o sea, son delitos que siempre existieron, o sea, el tema de extorsión, lo que es el chantaje, estuvieron siempre. El tema que ahora ha cambiado, el tema del medio, que ahora se chantajea diciendo, bueno, si no me das plata, te publico este video, y normalmente lo publican no en lugares en los cuales uno sabe quién es el autor, sino que lo publican en servidores, en internet. ¿Resguarda entonces el...? El anonimato de subirlo, obviamente en este caso la justicia, obviamente hasta ahora es un NN, o sea, lo está investigando como NN, hasta que el juez encuentra alguna prueba en la que se puede imputar quién es la persona. Aparentemente fue, por un lado dicen que fue vía telefónica, la habían llamado, entonces están intentando. Hicieron allanamiento también en el domicilio de la expareja y también pedían el secuestro de todo material, tanto de imágenes o videos, que hubieran computadoras o celulares, porque ahora los celulares que son smartphones, es una minicomputadora donde también uno graba y guarda archivos, intentan ahora rastrear a ver si se comunicaron también desde ese celular. Igualmente la justicia puede enviar un oficio a las distintas compañías telefónicas para pedir los mensajes de texto si hubo mensajes, en el cual también se amenazó. Creo que en este caso fue por vos solamente. Juan. En el caso de Silvina Luna, me acuerdo que lo que se comentaba era que el ex novio había llevado la computadora a arreglar y el chico que reparó la computadora encontró en el rígido el video que supuestamente él creía que había borrado. Y si vos encontrás ese video, lo agarrás y lo subís. Yo no, pero digo, lo agarrás y lo subís. Fíjate por dónde llega, por lo que decían ellos, en la nube de la nube, de no sé qué cosa hablan porque no entiendo nada de informática, pero cuando vos creíste que le habías dado, viste, te dicen, no, 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 le das delete y se borra todo, parece que no se borró todo porque ese video seguía estando en algún lugar de la computadora. Es perfectamente posible que esto pase, ¿no, Horacio? Sí, es perfectamente posible que pase. Bueno, lo que dice Juan introduce perfectamente a una cuestión que es lo que nosotros del colegio controlamos, que es el ejercicio profesional, el ejercicio legal de la profesión de la informática y justamente, es decir, cuando uno lleva una computadora a reparar está expuesto, digamos, es decir, está prácticamente... El que repara puede ser un delincuente si lo quiere. Y uno está confiando todo su material informático a una persona, es decir, cuando vos llevas una computadora a reparar en tu disco rígido todo lo que tenés ahí está a manos de esa persona. Por más que lo haya borrado, como dice Juan... Sí, aunque se hubiera borrado... No se borra entonces definitivamente, queda un registro. No, existen programas especiales que permiten recuperar datos borrados, aún inclusive borrados definitivamente, lo cual puede ser utilizado tanto para colaborar con personas que han accidentalmente perdido su información, como utilizarse para delitos. Es decir, esto es por ahí como el viejo cuento de Sopo y la soga, ¿no? Seguro. Puede ser tanto usado para bien como para mal. Ahora, esto va de la mano de fetiche, ¿no? De filmarse, Juan. Porque cada vez más... Salvo estos casos excepcionales donde se transforma en víctima una persona que no quiere ser filmada y lo es, pero en la mayoría de los casos es voluntario. Sí, me parece que tiene que ver también con esta cosa del exhibicionismo, de aparecer, de travesura sexual, de juego. Sí. Después se termina convirtiendo en una cosa que toda tu vida la vas a carrear, o vas a facturar como Juan. O vas a facturar. Claro, pero en el caso de los jugadores de fútbol, yo creo que lo hicieron como juego. Estaban frente a una cámara, solos, en una concentración, una chica del otro lado. Uy, que sí, que no, los abdominales, parate, no me paro. Uy, que tenés, que no tenés. El caracolito, uu, guaba. Y terminan haciendo que hay cosas frente a la cámara. Y alguien del otro lado, que es mucho más rápido, lo grabó. A ver, y desde lo legal, pensemos en esto. Son figuras en general como la de la sueca, una figura pública muy reconocida, que tiene acceso a los medios de comunicación y que pudo hacer también su denuncia a través de los medios. ¿Vale únicamente hacer una denuncia desde un medio de comunicación y no presentándose, por ejemplo, ante la policía o ante quien corresponda? Lo lógico sería, bueno, creo que en este caso ella reconoce que había un video. O sea, partamos de la base de que ella no negó directamente el hecho, sino que dijo, no, hubo un video, pero obviamente después el argumento de ella era que no estaba consciente, que no sabe qué pasó, que la drogar, bueno, que dice que supuestamente la abusaron, que fue sin consentimiento. O sea, es muy dubitativo. Y después del otro lado, la expareja dice, no, en realidad era mi pareja, yo salí, salimos, era todo consentido, era una fantasía lo hicieron. En este caso fue así. Y aparentemente el representante hace la denuncia conjuntamente con esta chica, también como para ampararse de lo que ella había reconocido, creo, en el programa de televisión. Creo que fue, lo hicieron como para poder salvar, porque creo que en ese mismo día, después que pasó esto, hizo la denuncia. Y ahora, bueno, otra cosa que también hizo fue enviar una circular a todos los medios de comunicación que se abstengan de reproducir o como para ampararse legalmente, que si alguien lo llega a publicar, está en connivencia el medio de comunicación por difundirlo. ¿Y si esto se trata de una operación mediática, por parte, por ejemplo, de un representante que no tiene la mejor de las famas? Yo lo dudo. ¿Vos lo dudás? Si fuese una operación mediática, siendo mujer del otro lado me sentiría muy mal, porque en realidad... Exponerla a esta situación. No, no, porque ella además está jugando, si es una operación mediática, está jugando con algo que es la violencia de género. Sí. Porque ella, el trasfondo, o lo principal sería en este caso, más allá del video, un hecho de violencia de género. Una chica que la seducen en un boliche, la emborrachan o la drogan, y la violan, por llamarlo de alguna manera, se abusan de ella, siendo la protagonista de un video. No sé, me parece que... De todos modos, en el camino hay una irrupción fenomenal de esta chica, por la varita mágica de Tinelli, más allá de lo de la nata. Ahora la bajaron un cambio. Le bajaron. Está más atrás, bueno, anoche tenía que bailar, va a bailar hoy. Por esto. No sé si por esto. En el programa casi nunca se habló del video, más allá de un chiste de Tinelli, me dijeron que hay un video, ja, 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 y de ahí me pasó. Claro, lo que vemos es también que ella reacciona a partir de la extorsión, no de la supuesta violación.